...de Sanidad Nacional y Provincial con el objeto de facilitar a las personas que estén en condiciones el acceso a los beneficios de los diferentes programas que se implementan tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial. A nivel nacional se gestionan pensiones advenciales, tal y como la pensión por infaridez, por madre de siete hijos y por rejez. Asimismo, se efectúa la gestión de proyectos sociocomunitarios. A nivel provincial se realiza la gestión para la obtención de becas en tuerentiles ante el Instituto Atlántico Becario Provincial. La gestión ante área de subsidio de gobernación por asistencia por enfermedad y o rehabilitación médica y gasto delgado. La gestión ante el Instituto Provincial de Discapacidad para la obtención de certificados de discapacidad y de subsidios. La gestión ante el Ministerio de Desarrollo Social para la obtención de subsidios por salud, por subsistencia y por materiales. La gestión ante el Ministerio de Salud para el ingreso al objeto. Subsidios para gasto de medicamentos y derivados. Subsidios para gestión ante la dirección de transporte para la obtención de pasajes, pases libres, etc. Asimismo, se gestionan 800 bonos de agarras sociales. Asimismo, desde el ámbito municipal, se asiste a la población con la compra de 200 pasajes mensualmente por salud, con el servicio de remis a las personas con problemas de salud, con la compra de medicamentos a personas de casos de recursos y sin cobertura social, con la compra de útiles escolares, calzados y guardapolos para el inicio del ciclo lectivo, con la compra de calzados y ropa a personas de casos de recursos. Compra de alimentos y entrega de bonos municipales. Ayuda de llenar a mejoras habitacionales. Compra y entrega de camas de chichetas y colchones a personas de casos de recursos. Ayuda de subsidios no reintegrables a personas con problemas de salud. Se realiza la entrega de subsidios reintegrables para subsistencia. De la dirección de promoción social dependen tres guarderías a las que asisten 65 niñas y niñas, desde los 6 meses hasta los 3 años de edad. Se ha inaugurado el puesto de funcionamiento el hogar de ancianos madre Teresa de Calcuta, que alberga ancianos autosuficientes. Asimismo, se asiste con guiandas domiciliarias a adultos mayores y a personas con capacidades y pedidos. Por último, se encuentra a disposición el servicio de sala de velatorio municipal para personas de casos de recursos. En relación al programa, se continúa con la entrega de semillas de temporada primavera, grano y otoño-invierno. Entrega de pollitos bebés y entrega de agores frutales. Asimismo, se realizan jornadas de capacitación en cocina económica, conservas, dientro, piratas, panificación, fabricación de hornos ecológicos, etc. Centro de Salud Municipal, doctor Ramón Carrillo. El Centro de Salud Municipal, doctor Ramón Carrillo, viene cumpliendo con una importantísima misión de facilitar a los vecinos la accesibilidad a la atención primaria de la salud, teniendo con un permiso el trabajo de la institución social de todos los bebés. Ya que si bien se encuentra enplazado en los barrios centenarios, concurren en este centro pacientes de toda la ciudad, como así también de muchas localidades vecinas y de la amplia zona rural de la Cuerza. Cabe destacar que dicha atención se brinda en forma de ritmos programados y por demanda espontánea, el instante, y eso las diarias de servicio a la comunidad. Quiero resaltar especialmente que ningún paciente deja de conseguir su atención programada en menos de 48 horas. El CESCO cuenta con los servicios de medicina general, ginecología, biotecnología, pediatría, hipografía, ginecología, enfermería, administrativa y mi pieza. Y pronto también incorporaremos la atención de psicología y psiquiatría. En el mismo se llevan adelante los siguientes programas, programas remediales, que consta con un botiquín básico de 60 medicamentos con los que se le puede dar solución a la gran mayoría de las partidas. Además, se complementa con una partida mensual aportada por la municipalidad, programas de salud sexual y deportiva, que brinda todos los elementos necesarios para una adecuada para la medicación humana. Programas de refuerzo alimentario, destinados a niños y embarazados, donde se garantiza a cada niño en condición de riesgo nutricional 3 kiloderechos por mes. Programas de vacunación, permitiendo así ampliar los horarios y días de vacunación en la ciudad, habiendo incorporado en los últimos 4 años 16 eventos nuevos de vacunación, nuevos al calendario nacional, con importantísimas vacunas como la de HTV, prevención del cáncer, después de un diútero. Y prevenal, pese a todos los niños menores de 2 años. Se trabaja conjuntamente con todas las áreas del municipio, en la realización de diversos programas con el estadio, como los fueron el Chauro Gris, que entregó más de 4.000 dosis de antiparasitarios, el programa de detención y hipertensión arterial y diabetes, la colegia de tapitas, colaborando en forma recíproca con el hospital, garras, prevención y concientización sobre HIV, todas estas actividades fueron realizadas directamente en la comunidad. Cabe destacar también que se trabaja en forma conjunta con todos los organismos nacionales principales y provinciales, después de la creación de estrategias que nos permitan luchar contra el importante flagelo de la reorganización que avanza a pasos adelantados sobre los pobres y la sociedad actual. Durante estos años se ha trabajado en forma conjunta con el hospital doctor Castilla-Mira, donde se han prestado todos los servicios de mayor posibilidad como laboratorio de radiología y sus especialidades. La tarea realizada por el delito humano siempre ha sido siguiendo los lineamientos técnicos definidos por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia. Área de Niñez, Adolescencia y Familia Dicha área tiene como objetivos pro-mover, independiente en el camino de prevención de vulneración, vulneración de derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Para ello, se trabaja limitando asistencia térmica de una perspectiva de una disciplina disciplinaria en coordinación con organismos, instituciones y familias desde la perspectiva de corresponsabilidad. En igual sentido, a nivel comunitario se prevé la implementación del proyecto comunitario en conjunto con áreas necesarias y otras instituciones de la ciudad, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las potencialidades de la familia e impulsar la participación de hijas en la resolución de su problema a lo de su comunidad y de lo de su familia. Acciones desde el 26 de 1 al 28 de 2 de 12 en el transcurso del año se han atendido a 32 personas en el marco de situaciones de violencia mundial, conflictos vinculares, más desigualdades, negligencia y maltrato inmediato. Se ha procedido la información y la educación a las instituciones adecuadas o programas gubernamentales, según correspondieron, a la necesidad planteada por la situación particular. En esta área ha trabajado y trabaja articuladamente con otras áreas de la Municipalidad de Viales, como la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Cultura, Deporte y Internacional, y la Producción Social y Asesoría Legal. Cabe mencionar que la asistencia diagnóstica e evaluación de situaciones de violencia mundial se realiza con presentación de informes que el Estado de Panacal.